Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo crear una cuenta de Instagram para negocios, por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto, quédate en este video, comencemos. Pues bien, como sabrás, Instagram es una de las aplicaciones más importantes a nivel mundial, con muchas funcionalidades y utilidades que lo hace una aplicación muy completa. Una de estas funciones es poder cambiar tu cuenta de Instagram normal hacia una de negocios si lo que estás haciendo es querer emprender con la cuenta que tienes actualmente. Entonces quédate con nosotros porque te vamos a enseñar a cómo hacer el cambio. Y una vez aquí en tu teléfono móvil vas a hacer lo siguiente, te vas a ir primero a descargar el Instagram, entonces le vas a dar a la Play Store y aquí pues vas a darle al botón de buscar para luego escribir arriba Instagram. Una vez que veas el icono de la aplicación, le vas a dar al botón de instalar o actualizar, esperas a que se descargue y luego le das al botón de abrir. Ahora, una vez aquí dentro de tu cuenta de Instagram, ¿cómo podemos hacer para cambiarla a una cuenta de negocios si es que ya creaste una cuenta nueva de Instagram? Pues esto es muy sencillo. Lo que vas a hacer es irte en la parte inferior derecha en el icono de tu perfil y ahora aquí vas a dirigirte a las tres flechitas. Cuando estés aquí en el menú de configuración y actividad, vas a bajar hacia una sección que se llame para profesionales. Como puedes ver, aquí va a decir tipo de cuenta y herramientas. Entonces vas a seleccionar esta opción y vas a ver que hay una opción que es la que nos interesa que se llama cambia a cuenta profesional. Una vez que hayas visto esta opción, la presionas y aquí te va a decir cambia gratis y obtén más herramientas. Accede a estadísticas, publica anuncios y recibe pagos. Entonces si esto es lo que te interesa y por eso es que quieres cambiar, pues le das al botón de siguiente y va a decir qué categoría te describe mejor. Pues aquí vas a seleccionar lo que quieres hacer con tu negocio y ahora te va a salir una opción que dice mostrar en el perfil que pues esto puede ayudar a las personas a saber de qué se trata tu negocio. Entonces te recomiendo que actives esta opción y luego le das a cambiar a cuenta profesional. Una vez que hayas hecho esto, pues te va a salir esta ventana que te dice qué tipo de profesional eres. Si eres un creador de contenido o una empresa. Vamos a decir que somos una empresa. Le damos a siguiente y luego te va a decir que estas opciones de contacto se mostrarán en tu perfil. Entonces puedes poner tu correo electrónico, un número de teléfono, la dirección de tu empresa y llamadas de audio de Instagram. Como también mostrar información de contacto. Entonces una vez que termines de configurar esto le das a siguiente y también pues te da una opción para conectarte pues a tu página de Facebook si también tienes una página de negocios dentro de ella. Pero si no lo tienes le das a omitir y luego te aparece configura tu cuenta profesional. Entonces vas a ver que hay muchísimos pasos como pues completa tu perfil, inspírate, únete a Metaverify, entre muchas otras cosas. Y una vez aquí como puedes ver estas son las nuevas herramientas que tienes. Aquí te dice ahora tienes herramientas profesionales para conectarte con tu público en Instagram. Entonces es importante que llenes todo esto cuando pues quieras crear tu negocio porque estas herramientas te van a ayudar para que puedas llegar a más personas dentro de la plataforma. Si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucha información relacionada con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.